Ha pasado el 9 de julio un poco envuelto en la pasión del fútbol, pero sin embargo no nos aleja de este camino al bicentenario de nuestra patria a celebrarse en el 2016 en Tucumán. La preparación del Congreso Eucarístico, que será un jalón importante para esta celebración, nos hemos propuesto vivir un bicentenario sin excluidos, sin pobres y excluidos, lo decimos en nuestra declaración los obispos, y pienso sinceramente que lo que se dio en La Rioja días pasados, con motivo del fallo unánime del Tribunal Oral Federal Penal 26, que sentenció que el monseñor Enrique Angelelli fue asesinado, me parece un momento fundamental para tomar conciencia de lo que significa caminar hacia el Bicentenario. Tenemos que decirnos la verdad, que decirnos la verdad como nación. La reconciliación que buscamos supone la verdad. Y nosotros, como diócesis, queremos unirnos íntimamente a todo el pueblo de La Rioja, a su clero y a su obispo, monseñor Marcelo Colombo. Quería decirles que había sido invitado personalmente a participar con él de la misa, me uní espiritualmente a él y a toda su comunidad. Conocí a monseñor Angelelli siendo yo muy joven, tenía 20 años, era seminarista. Recuerdo la hospitalidad con la que me recibió en el Obispado. Me atendió prácticamente, me dio el desayuno, participamos de la misa temprana. Yo era simplemente un seminarista que viajaba a dedo en aquel tiempo por distintos lugares del país. Y realmente me atendió con una bonomía notable, con su sotana, su sonrisa. Era un hombre muy campechano y muy sencillo. Nosotros queremos compartir esta frase de la humilía de monseñor Colombo. Días pasados, como cristianos, no ansiamos venganza ni cultivamos el odio o el rencor. Plenamente identificados con los sentimientos de Cristo, esperamos justicia para que esta sociedad que conformamos conozca la verdad. Dios conduce la historia y sabemos que siempre fracasan los intentos de los prepotentes que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. De Cristo resucitado hemos aprendido que la vida siempre tiene la última palabra. Queremos unirnos de corazón al paso que ha dado el pueblo de La Rioja y resuenan todavía en nuestros oídos las palabras del Papa Francisco cuando siendo arzobispo de Buenos Aires presidió la misa del 30 aniversario del asesinato de Monseñor Angeleli. Decía así el entonces cadenal Bergoglio, Pienso que ese día alguno se puso contento, creyó que era su triunfo, pero fue la derrota de los adversarios. Uno de los primeros cristianos tenía una frase linda, sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio es triunfo verdadero y hoy clama por vida en esta iglesia riojana que hoy es depositaria. Con estas figuras que hemos celebrado hace pocos meses, nuestro Beato Cura Brochero, queremos unir a esta santidad la de nuestro querido hermano Monseñor Enrique Angeleli que entregó su vida consagrada al servicio de su pueblo, especialmente de los más pobres. No quería dejar pasar este tiempo sin unirme espiritualmente como diócesis a todo ese querido pueblo riojano. Que Dios los bendiga.